¿Cuántos profesionales encuentran esta noche, hombre? Y nos vamos de esa lindita peligrosa Me siento de aquí pa' allá Porque todo loco y a mí me provoca Me siento de aquí pa' allá Ay, no tengo más que inventar Eres tú mi perdición Una llamadita ya Como en esa tentación Me siento de aquí pa' allá Ay, me siento de aquí pa' allá Porque todo loco y a mí me provoca Me siento de aquí pa' allá Llámala, llámala, nene, llámala Ay, otra vez la misma historia Y te sientes sola Quedaste sola Y aquel que broma y peñarte hoy lo vuelve a hacer Siempre con lo mismo y chico Otra vez sola Tú vives sola Y cada vez que eso sucede Tú me quieres creer Y yo Entraré para ti Para la hora de siempre Cuando quieras volver a detenerme Yo no consejo tú Y tú Te imaginas un mundo conmigo Desde ese sentido Y yo sé que tú no eres conmigo Tengo mi reloj Si tú quieres te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer Para la hora de la vida Pero llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer Para la hora de la vida Ay, búscame, llámame Márame, descontrólame Tú, sólo tu mujer Me haces solo que sé Llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer Oye, búscame, llámame Que qué Hoy es Flaco González Luis Copia Serpandito Suave Bueno mi gente Ahí le mandamos a mi compadre de San Torres Y todo el mundo arriba que llegó diciembre Rincando, 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 rincando Repíteselo a ella, la de negro, la de negro, la de negro, la de negro Vino soltera, la de negro, esa, la que está viendo el celular Ella, la de negro, la que está viendo el celular Ripi Fek, que vino soltera Muévelo mi amor, suéltalo Aquí el Caturro de Roque Para los cinco evoluciones Evoluciones Necesitamos los power Y yo puedo pasar por ti llamando a cualquier hora Sé que estás tan sola Que yo voy a estar esperando hasta el amanecer Tengo arroyo por todas horas Tú me enamoras ¿Qué esperas para estar conmigo? Será mi mujer Y yo estaré para ti puntual a la hora de siempre Cuando quiera volver a tenerme Solo puse el motor Y tú Si me tiras el mundo conmigo Te entiendes el retino Y yo sé que tú tienes conmigo De tu primer amor Llámame que siempre te voy a contestar Si tú quieres te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer Para darte la vida Pero llámame que te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer Para darte la vida Ahí búscame y llámame Márcame de controlarme Que solo tú lo quieres De hacerte lo que sé Llámame que te voy a contestar Y te voy a buscar Yo sí sé cómo hacer Para darte la vida Pero llámame que te voy a contestar Y te voy a buscar Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba Trincando, 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 trincando Sonido, Enrique Álvarez Parece futbolista Pero es un sonido ¡Muchas gracias! ¡Gul! ¡Ay, Dios mío!